La guanacha, mira La escandalomanía Ahora Que llegaron Los líderes La escandalomanía Señora de mitad Que me estoy muriendo Aquí comenzamos La onda de volar de Santa Cuña Angelito Chilaca Sonido de la guanacha Y dale un abrazo Y me está pidiendo Que bese la hija Y la condenada Que a poco no sabe a nada Aquí comenzamos Bésame Moreni En Sanción Valencia La escandalomanía Aquí comenzamos Ahora La escandalomanía La escandalomanía El salón de la juventud El plato fuerte Tillo y rana O bien por tío La tercera de ases Que me estoy muriendo Aquí comenzamos Salón se dice Mírame, mírame Quiere, me quiere Bésame Morenita Y cantando a bendito Y cantando a bendito El salón de la juventud Por esa boquita Tan jugosa En Sanción Valencia Tan coloradita Como una manzana Como una manzana Llegaron los sonidos Los sonidos Que me está diciéndolo Que me está diciéndolo Que me está diciéndolo Que me está diciéndolo Y besa que Bésame Morenita Que me va a la guala Jenny Ya llegó México ¡Gracias!